Hola que tal amigos, les saluda a Ibeli Quintero. En el 2005 el huracán Katrina hizo que Don Chico Loaiza se viniera a la ciudad de Dallas, Texas con un innovador concepto de transporte que tiene que ver mucho con la música y el entretenimiento. Veamos de qué se trata. Conozcan al único taxi carioque de la ciudad de Dallas, Texas. Es un sistema diferente de transportación ya que la gente va cantando hacia su destino para salir de la rutina, festejar distintos eventos o simplemente demostrar tu talento en el campo. A mí me gustan más las despedidas de solteras porque se arma mucho el vacilón y también las que no me gustan mucho son cuando tengo puros niñitas de 8 años que están gritando al mismo tiempo. Tengo tapones para el oído. Don Chico nos recibió con muchas sorpresas ya que las luces y el humo en el taxi te hacen sentir como si estuvieras en una fiesta de verdad. Son muchas las personas que han disfrutado de esta divertida experiencia en su larga trayectoria. Un ambiente acogedor y buena música es lo que todo mundo necesita. Hasta los famosos que visitan la ciudad de Dallas no se escaparon de participar de esta aventura sobre ruedas. He tenido varios. Tengo a Christian Castro, Alicia Villarreal, el grupo Bronco, Diana Reyes, Melissa Hack, la que hizo la película Sky High, Khloe Kardashian. No es cantante pero se subió al carro también. Y si ustedes también quieren subirse al taxi karaoke, indiscutiblemente es la forma más divertida y diferente de compartir con sus amigos, familiares o simplemente destacarte con sus canciones favoritas. Puedes encontrar a Don Chico en la ciudad de Dallas, Texas y seguirlo también a través de sus redes sociales. Muchas gracias.